Aunque nos tuve encerrados una rara enfermedad, la trova vuelve pa' darnos un aire de libertad. En cada barro y comuna prendan los televisores, que en Medellín se respiran aires de feria de flores. Una chispa en mi memoria, segundo a segundo estalla, para complacer la gente a través de la pantalla. Me acuerdo de maravilla, de cuando era más pequeño, y hoy me alegra a mi lado luchando por este sueño. Tenemos el mismo sueño de complacer a la gente, de entregarte este verso con un amor diferente. Tenemos el mismo sueño pa' la eterna primavera, y que en sus corazones este folclor nunca muera. Que este folclor nunca muera, por eso es que mi neurona ha hecho un gran esfuerzo por conseguir la corona. Que bonito que es un niño enamorado del arte, porque es muy buena persona aquí o en cualquier parte. que es muy buena persona aquí o en cualquier lugar. Pero miren a Cartucho, algo que me impresionó, aunque soy mayor que él, es más barbao que yo. Pero eso no es por hombría, maravilla simplemente, es que usted y yo tenemos organismos diferentes. Pero es que lo más bonito, nos vemos en la niñez, y queremos Dios seguimos robando hasta la vejez. Y por cosas de la vida, en mí hay algo muy complejo, que tengo un cuerpo de niño pero un corazón de viejo. Bueno, muy bien, termina la tanda, suena la campaña...